Todas las ventanas deben dar al mar La escuché pensarlo y si no da igual De cara a la luna si te levantas Con la voz de espuma y la acariciás Además no hay nada más de ella acá, no hay más Además no hay nada más de ella acá Todas las ventanas que se abran ya Como quien despierta quiere ventilar Me parece poco una ventana más Cree que si cambia todo va a estar ya Además no hay nada más de ella acá No hay más Además no hay nada más de ella acá Todas las ventanas la vieron pasar Como quien deambula sin poder parar Y lo que trae el aire lleva en un bolso de más Y lo que traiga el aire tal vez tenga que guardar Na 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!